es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente de varios impactos con arma de fuego fue asesinado en un atentado sicarial un joven que se encontraba sentado en una silla en el barrio la nevada de vallilupar los hechos se registraron el día de hoy hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima el representante a la cámara por el departamento del cesar josé eliezer salazar está en el centro de una polémica por una proposición que busca la construcción de una nueva sede del congreso de la república por un valor de 120 mil millones de pesos esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país tras permanecer varios días en delicado estado de salud falleció el joven diego armando garcía lara quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de becerril la víctima integraba el nuevo equipo de fútbol de dicha población el ministerio de salud ha lanzado una iniciativa ambiciosa para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del departamento del cesar con una inversión de más de 40 mil millones de pesos en equipos básicos han extendido servicios de atención médica primaria a 25 corregimientos beneficiando a más de tres mil familias hemos entregado más de 45 mil millones de pesos superando más de 261 equipos básicos de salud en diferentes territorios que lo que queremos informarles a ustedes municipio por municipio donde se encuentran para que también nos ayuden ustedes a hacer la veeduría la vigilancia de estos recursos valladupar se unió a la jornada de movilización en respaldo a las reformas del presidente gustavo petro definitivamente se necesitan reformas que permitan una modificación al sistema general de participación que garanticen los recursos en salud saneamiento básico en agua potable en educación ha habido palos en la rueda en el congreso de la república para darle viabilidad a ellas y ese es un problema que nosotros como base pueblo base no podemos aceptar es por ello que hoy salimos estudiantes trabajadores la comunidad de la bti y un montón de gente de la sociedad a defender el gobierno del cambio y a defender las reformas sociales dos hombres fueron capturados por su presunta implicación en el asesinato del líder social albert mejía portillo ocurrido el 25 de noviembre del 2023 mientras se dirigía desde la vereda totumito hacia el silencio en tamalameque cesar donde participaba en un proceso de recuperación de tierras la víctima también agricultor era una figura clave en el movimiento campesino el juzgado promiscuo de astrea dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra joana madrid pérez cristo jesús solís caballero y david patiño jiménez capturados el 12 de septiembre en chimichagua cesar por su presunta participación en el asesinato de la comerciante julibet schleuger mejía hoy en valledupar avanza el primer juicio adversarial de la jurisdicción especial para la paz jeff para determinar la responsabilidad del coronel publio hernán mejía gutiérrez ex comandante del batallón la popa en 72 casos de falsos positivos mejía acusado de 35 hechos que victimizaron a 72 personas en la costa caribe negó nuevamente su responsabilidad durante la audiencia el próximo 21 y 22 de septiembre se realizará la copa de patinaje andrea cañón en el patinódromo elías ochoa daza de valledupar donde se espera la participación de 800 patinadores de todo el país incluyendo niños desde los tres años hasta profesionales este evento impulsado por el alcalde ernesto orozco y organizado por el índere de valledupar busca proyectar el patinaje en la región y consolidar a la ciudad como un referente deportivo el próximo 21 de septiembre la gobernación del cesar inaugurará el parque de la vida en valledupar uno de los puntos más importantes como les mencionaba es todo el tema cultural que se está desarrollando con este parte tenemos aproximadamente cinco esculturas que hacen alusión a nuestras tradiciones culturales y religiosas tenemos el monumento amor y vida que tendrá tallado los nombres de las víctimas del conflicto armado del departamento del cesar un monumento bastante interesante tendremos el árbol del cañahuate tenemos la flor del cañahuate tenemos unos búhos tenemos la escultura de las la bandera que una de las tradiciones arraigadas a valledupar desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias de varios impactos con armas de fuego fue asesinado en un atentado sicarial un joven que se encontraba sentado en una silla en el barrio la nevada de valledupar los hechos se registraron el día de hoy hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima un nuevo hecho violento sacudió al barrio la nevada en valledupar luego de que may ver andrés oliveros maestre de 26 años fuera asesinado a tiros en la calle 7b número 44 guión 60 según informes de la policía el hecho ocurrió aproximadamente a las 12 5 horas de este jueves cuando dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron la víctima y le dispararon en 10 ocasiones oliveros maestre fue trasladado al hospital eduardo arredondo daza sede la nevada donde fue declarado sin signos vitales la víctima presentaba múltiples impactos de bala en el tórax abdomen flanco derecho muñeca derecha húmero derecho y mejilla derecha las autoridades informaron que oliveros maestre tenía antecedentes penales por homicidio por el crimen de ena ester tres palacios moreno hecho ocurrido en el año 2004 2021 la víctima también presentaba anotaciones por el delito de extorsión violencia intrafamiliar hurto tráfico o porte de estupefacientes y hurto calificado la policía inició una investigación para determinar los móviles y autores del crimen personal de la sijín realizó la inspección técnica del cadáver un grupo armado incineró un camión de la empresa bavaria en el corregimiento de media luna jurisdicción de san diego en un acto de violencia que ha generado preocupación en la región según informes de las autoridades el hecho ocurrió cuando individuos armados interceptaron el vehículo y procedieron a incendiarlo afortunadamente los ocupantes del camión resultaron ilesos la policía y el ejército nacional fueron desplegados al área para controlar la situación y realizar investigaciones se desconoce el motivo detrás del ataque pero se sospecha que puede estar relacionado con actividades de grupos ilegales en la zona la comunidad de san diego condena este acto de violencia y pide a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad en la región tras permanecer varios días en delicado estado de salud falleció el joven diego armando garcía lara quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de becerril la víctima integraba el nuevo equipo de fútbol de dicha población la comunidad deportiva del cesar está de luto tras el fallecimiento del joven y talentoso futbolista diego armando garcía lara integrante del equipo club becerril garcía lara quien había sido considerado una de las grandes promesas del fútbol regional perdió la vida después de permanecer varios días en delicado estado de salud el joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de becerril que le causó graves lesiones la motocicleta que conducía chocó con otro vehículo similar y se incineró este siniestro quedó grabado en una cámara de seguridad siendo trasladado al hospital de dicho municipio y posteriormente remitido a la clínica agustín codasi presentaba trauma cráneo encefálico grave hipertensión endocraniana estado de coma y estado choque y después de cinco días de en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico fallece a causa de un paro cardíaco garcía lara era una figura clave en el equipo club becerril y su muerte ha generado una profunda consternación entre sus compañeros de equipo amigos y familiares su paso por el fútbol cesarense había generado grandes expectativas y su potencial era ampliamente reconocido la comunidad deportiva y los aficionados al fútbol expresan sus condolencias a la familia y amigos de diego armando garcía lara y recuerdan su talento y dedicación al deporte valladupar se unió a la jornada de movilización en respaldo a las reformas del presidente gustavo petro hoy el pueblo colombiano sale a las calles a respaldar a respaldar este gobierno del cambio definitivamente se necesitan reformas que permitan una modificación al sistema general de participación que garanticen los recursos en salud saneamiento básico en agua potable en educación cosas tan importantes como una verdadera reforma laboral que garantice y preserva el derecho de las familias más vulnerables definitivamente no hay equivocación de que la ultraderecha que históricamente ha gobernado por 200 años pretende de alguna manera dar un golpe de estado a un gobierno que ha sido transparente en donde no se le ha permitido realizar ese verdadero trabajo que 11 millones conseguimos en su momento y que hoy es el presidente de todos los colombianos aquí en la marcha básicamente estamos defendiendo un poco lo que son las reformas del gobierno del cambio digamos que el gobierno de gustavo petro y francia marquez hoy en día propone una transformación social del territorio por la paz, por la paz, perdón, por la vida, por la tierra y de una vota manera el congreso no quiere dejar pasar todo este tipo de reformas que benefician a la población colombiana es por ello que hoy salimos estudiantes, trabajadores, la comunidad LGBTI y un montón de gente de la sociedad a defender el gobierno del cambio y a defender las reformas sociales ¿Qué mensaje le das a la comunidad? A la comunidad le digo básicamente que se asume, que realmente pide las propuestas que si van en beneficio de ellos por ejemplo la reforma pensional establece muchos elementos que de una u otra manera nunca contemplaron por decirlo así las problemáticas de ellos y hoy en día el gobierno del cambio si las está contemplando entonces básicamente les invito a que se movilicen, a que marchen y a que defiendan el gobierno del cambio Esta marcha es una defensa con respecto a las reformas sociales que benefician digamos indiscutiblemente al pueblo ha habido palos en la rueda en el congreso de la república para darle viabilidad a ellas y ese es un problema que nosotros como base, pueblo base, no podemos aceptar tenemos que respaldar al mandatario que está haciendo las cosas bien según nuestro punto de vista ellos los ven de manera diferente, con intereses creados pero nosotros estamos firmes y dignos sabiendo de antemano que lo que él está haciendo está bien Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de la vereda Tierra Nueva en el corregimiento de la mesa en días anteriores donde fue encontrado el cadáver de Enil Francisco Polo Robles un hombre de 34 años, natural de El Bagre, Antioquia El cuerpo de Polo Robles presentaba múltiples heridas de arma de fuego y fue encontrado dentro de un saco en una trocha rural según sus familiares la víctima trabajaba en una finca en la Sierra Nevada Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del crimen La policía y la Fiscalía General de la Nación están trabajando conjuntamente para determinar las causas y los autores del asesinato La comunidad está conmocionada y se solicita colaboración ciudadana para esclarecer este crimen Este hecho ha generado una gran preocupación en la zona y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad en la comunidad El juzgado promiscuo de Astrea dictó medidas de aseguramiento con detención domiciliaria contra Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez capturados el 12 de septiembre en Chimichagua, Cesar por su presunta participación en el asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía En el juzgado promiscuo municipal de Astrea se celebraron las audiencias concentradas en contra de tres personas capturadas en la vereda Santa Elena, zona rural de Chimichagua el pasado 12 de septiembre Es importante señalar que el procedimiento se desarrolló en una finca como parte de una investigación para dar con los responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía Sin embargo, según fuentes judiciales, los procesados no están involucrados en estos hechos Los capturados, identificados como Ingrid Johanna Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez fueron imputados por la Fiscalía 8 especializada por la presunta Comisión de los Delitos de Porte Ilegal de Armas de Fuego y Receptación Ninguno aceptó los cargos Durante la audiencia, el juez concedió la libertad a Ingrid Johanna Madrid Pérez y dictó detención preventiva domiciliaria a Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez Asimismo, se estableció que durante el allanamiento se incautaron dos armas de fuego y una motocicleta aunque hasta el momento no se ha encontrado relación con el crimen de Schleuger Mejía que conmocionó a la población de Astrea y la región ya que la víctima era una reconocida empresaria El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, José Eliezer Salazar está en el centro de una polémica por una proposición que busca la construcción de una nueva sede del Congreso de la República por un valor de 120 mil millones de pesos Esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país El representante a la Cámara, José Eliezer Salazar, está en el centro de una polémica por una proposición que busca remodelar las oficinas de los asesores parlamentarios en Bogotá por un valor de 120 mil millones Esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país La controversia surgió en medio del debate sobre el presupuesto nacional que el Senado ha rechazado En un intento por resolver el impase, los presidentes de las comisiones económicas del Senado y Cámara fueron convocados a una reunión privada en la Casa de Nariño para escuchar propuestas del Gobierno Nacional CNC Valledupar intentó contactar a Salazar sobre la proposición denominada Ampliación y Fortalecimiento de Espacios Físicos de la Cámara de Representantes Bogotá pero él se negó a comentar Sin embargo, Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes considera que la iniciativa es necesaria debido al hacinamiento de los asesores de los congresistas La situación ha generado un gran debate sobre la priorización de recursos en momentos de crisis económica ¿Es justo invertir 120 mil millones en la remodelación de oficinas mientras el país enfrenta dificultades financieras? La opinión pública está dividida y se espera que la discusión continúe en las próximas semanas Ana Perea Sarmiento Señora Ana, coméntame, ¿cuál fue el inconveniente que tuvo y en qué institución educativa? Nárrenos los hechos Bueno, esto fue en la institución educativa Alfonso López Pumarejo Yo me acerco allá al colegio hace tres días porque una niña metió a la otra niña a la mía acosada me la golpeó y yo fui a poner la denuncia allá ante la directiva pero ellos no me prestaron atención La mamá de la niña según dice que yo me la estaba casando pero en realidad yo estaba diciéndole al coordinador que la llamara a ella para yo ponerle las quejas porque ella me amenazó a mi niña y me la golpeó toda Entonces la niña vino hoy y yo fui y me le acerqué a la niña y le dije que me hiciera el favor y no le pegara más a la niña que fuera la última vez y la pelada se puso agresiva y vino y me pegó y la mamá llegó ni siquiera preguntó que por qué pasaron las cosas, nada ella de una vez cogió y me agredió y el esposo de ella decía, dele duro, dele duro le digo, esto es culpa del coordinador porque él nunca me prestó atención ¿De qué institución educativa estamos hablando? Estamos hablando del Alfonso López, jornada de la mañana ¿Las niñas en qué edades oscilan? Bueno, la mía tiene 13 años pero no es una niña de problema, ella no le gusta pelear esta niña estaba muy nerviosa y me tocó mandarla para la casa ¿Y ya las, como usted mencionaba, el coordinador tenía conocimiento? Sí señor, tenía conocimiento desde hace tres días que fui a poner la queja volví otra vez y otra vez y él no me prestó atención ¿Y con qué objeto fue agredido usted? Pues la verdad yo en el medio de la pelea no sé porque yo vino otro señor también porque la niña me agredió y yo me estaba defendiendo y vino otro señor y me pegó ¿Con qué? No sé, pero de esto fue la mamá de la niña ¿La madre de la niña que bien sabe el nombre? Sí señor, aquí tengo el nombre La señora se llama Geraldine Paola Manjarres Gómez ¿Y de qué curso estamos hablando? De sexto 06 ¿En la jornada de la mañana? En la jornada de la mañana ¿En la jornada de la mañana? Sí señor, en la jornada de la mañana La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Miguel Ángel Orozco Castellares como presunto responsable del delito de extorsión agravada consumada Los hechos investigados ocurrieron el 23 de mayo del 2014 en sector del barrio Divino Niño de Valledupar cuando Orozco Castellares recibió un sobre presuntamente relacionado con el pago de una extorsión de la que era víctima la propietaria de una droguería Según la investigación el hombre debía recoger el pago de 2 millones de pesos para no lanzar un explosivo en contra del establecimiento comercial Se pudo establecer que la exigencia económica fue hecha mediante una llamada telefónica a nombre de un grupo paramilitar que tendría su accionar delictivo en esa zona La captura del implicado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y uniformados del gaula militar el pasado 4 de septiembre en la vía Valledupar La mesa cesar Durante las audiencias el procesado no aceptó su responsabilidad por el delito imputado A prisión fueron enviados 12 presuntos integrantes de una red de tráfico de estupefacientes que operaban en varios sectores de Valledupar y 3 de los 15 detenidos fueron cobijados con la medida de detención domiciliaria quienes fueron identificados como Nayelis Fernández, Alexis Obregón y Luis Ángel Montero El juzgado segundo penal de garantías ambulante llevó a cabo las audiencias concentradas contra 15 miembros de la banda Los Pelaos acusados por la Fiscalía Segunda Especializada de la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Valledupar De las 15 personas capturadas, a 12 se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario Entre ellos se encuentran Eduardo Luis Espinosa Hernández, Keiner Morales Caballero, José María Villero Mestra, Rosalvina Martínez Pacheco, Brian José Franco Martínez, Argemiro Jiménez Márquez, Dilan Enrique Núñez, Jessica Juliet Franco Martínez, Luz Angélica Acevedo Gutiérrez, Alfredo Plata Jiménez, Jaisón Andrés Franco Martínez y Jaider José Jiménez Bonilla Las tres personas que recibieron detención domiciliaria fueron Nayelis Isabel Fernández Andrade, Alexis Emelo Obregón Mejía y Luis Ángel Montero Jiménez El operativo de captura fue coordinado por la Fiscalía Segunda Especializada de Valledupar con 22 diligencias de allanamiento en los barrios Villafuentes, El Páramo, Tierra Prometida y Familias Unidas en contra de la estructura delincuencial denominada Los Pelaos, presuntamente dedicada al microtráfico de estupefacientes Algunas de estas personas tienen antecedentes por los delitos de porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, fuga de presos, hurto calificado, acceso carnal violento y porte de armas de fuego Durante las diligencias de allanamiento se incautaron mil dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y cocaína, listas para su distribución, un arma traumática, equipos de comunicación y dinero en efectivo producto de esta actividad ilícita En la zona rural del Banco Magdalena fue asesinado Luis López Rodríguez, un hombre originario de La Paz y residente del corregimiento de Belén Según testigos, López, conocido como El Topo, fue interceptado por desconocidos mientras caminaba quienes atentaron contra su vida La víctima trabajaba como mecánico y había prestado sus servicios en distintas áreas incluyendo Belén, donde vivían sus padres Como Luis López Rodríguez, natural de La Paz, Cesar y residente en el corregimiento de Belén fue identificado el hombre asesinado en zona rural del Banco, Magdalena De acuerdo a las primeras versiones, la víctima se movilizaba a pie en la vía que conduce de Belén a la vereda San Isidro, a la altura del kilómetro 12, cuando fue interceptado por desconocidos en moto que le dispararon en reiteradas oportunidades La víctima, conocida como Topo, de oficio mecánico y había trabajado en varias partes, incluyendo el corregimiento de Belén, donde residían sus padres Las diligencias judiciales fueron realizadas por funcionarios de la SIJIN La policía del Magdalena está adelantando las investigaciones correspondientes y recolectando evidencias en coordinación con la Fiscalía General para esclarecer los móviles del homicidio En Tamalameque, Cesar, Prosperidad Social inauguró la pavimentación de 498 metros lineales de vías urbanas beneficiando directamente a más de 7.500 personas y de manera indirecta alrededor de 17.500 habitantes La obra, con una inversión de 1.372 millones de pesos, revitaliza la economía local especialmente para pequeños productores y mejora la movilidad en sectores vulnerables En Tamalameque, población ubicada al sur del departamento del Cesar, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar inauguró este martes la pavimentación de 498 metros lineales de vías urbanas en las zonas más vulnerables del municipio La inversión totalizó 1.372.000.000 de pesos Las obras, realizadas en concreto rígido, incluyeron la instalación de sardineles y andenes Esta mejora significativa ha beneficiado a una población estimada en 7.500 personas que habitan o transitan diariamente por los sectores de Palmira, La Ye, y las urbanizaciones 14 de septiembre y Villa Yeimi así como a un total estimado de 17.500 beneficiarios indirectos que son los habitantes calculados de este municipio La pavimentación de estas vías revitaliza la actividad comercial de este municipio próximo a conmemorar 480 años de fundación que lo colocan como uno de los más antiguos de Colombia Actualmente, el departamento de Cesar cuenta con 5 proyectos de infraestructura en curso financiados por Prosperidad Social con una inversión total de 6.854 millones de pesos Estos proyectos incluyen vías en los municipios de Chimichagua, La Jagua de Ibirico, Astrea, Pueblo Bello y Pailitas Los dos últimos con un avance aproximado del 86% y 91% respectivamente En cuanto a los puntos de abastecimiento solidario Proyecto del Gobierno del Cambio destinado a fortalecer la productividad y reducir el hambre de los municipios más necesitados del país Cesar ha postulado predios en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pueblo Bello y Valledupar Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional Tenemos los programas acreditados exigidos Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar Que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación Alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros Para que sus aportes por 151.292 millones de pesos Se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores Impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato Instalable con garantía Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en Diseño y Confección de Moda Masculina a la Medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Valle de la Plaza Comercial La experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti El Ministerio de Salud ha lanzado una iniciativa ambiciosa Para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables Del Departamento del Cesar Con una inversión de más de 40 mil millones de pesos En equipos básicos Han extendido servicios de atención médica primaria A 25 corregimientos Beneficiando a más de 3 mil familias Realmente hoy lo que vinimos a contarles a todos ustedes Es que las inversiones que venimos haciendo Desde el Ministerio de Salud A través del señor Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo La entrega de recursos importantes Para diferentes inversiones Tanto que en los equipos básicos De salud Que se integran por 8 profesionales En el área de salud Talento humano en salud En todo el territorio Hemos entregado más de 45 mil millones de pesos Superando más de 261 equipos básicos de salud En diferentes territorios Que es lo que queremos informarles a ustedes Municipio por municipio Donde se encuentran Para que también nos ayuden ustedes a hacer La veeduría, la vigilancia De estos recursos que estamos entregando En el territorio De igual manera En adecuaciones, remodelaciones Estamos entregando Más de 4 mil millones de pesos En entrega de equipos De ambulancias Hemos entregado más de 1.700 millones de pesos Única y exclusivamente Esto estamos hablando En los diferentes hospitales En los diferentes municipios Del departamento del Cesar Con esta dotación Y este apoyo Que se está haciendo económico ¿Cómo ha sido el seguimiento Y la supervisión A esa atención primaria? Precisamente Esto de socializar De entregar De informar Para que todos ustedes También nos ayuden a cuidar Tenemos unas personas Enlaces en territorios Aquí en el departamento del Cesar Está la doctora Lina de Armas Como la persona Que viene liderando Otros dos profesionales Más que tiene El departamento del Cesar Y adicionalmente Desde el nivel central Tenemos unos supervisores Que hacen vigilancia Y seguimiento A estos recursos Porque insisto Hay adecuaciones Remodelaciones Reposición Construcción De hospitales De centros de salud De puestos de salud Entrega de Ambulancias medicalizadas Ambulancias básicas De vehículos de transporte especial Y obviamente Lo más importante La vigilancia Sobre los equipos básicos Para que esos equipos básicos Realmente Cumplan con la misión De llevar salud A todos los territorios Allá en esos territorios Donde nunca había llegado Un médico Donde nunca había llegado Un psicólogo Una enfermera A un fisioterapeuta Allá están llegando En este momento En las diferentes zonas Del departamento del Cesar El departamento Ha tenido Una gran inversión Pública Por parte del Ministerio de Salud Y Protección Social No solamente Con el despliegue De los equipos básicos En salud Que hoy Tiene un cubrimiento Del 100% De los municipios Algunos aún No han empezado La operación Pero en la gran mayoría Más del 80% Empezó En otros Viene un tema De continuidad Por lo menos En Valledupar Están aprobados 30 equipos básicos En salud Con una proyección De 19 adicionales Esto es muy importante Porque es la salud Casa-Casa Aparte de esto Tenemos La inversión En ambulancias Y la inversión En adecuación Hospitalaria Esto Pues se va a socializar El día de hoy Para que pues Toda la ciudad Y el departamento Conozca bien Cuáles son las cifras Con el fin De brindar herramientas En la ruta De atención En temas trascendentales Como la lucha Contra la violencia De género Capacitaciones Fortalecimiento Y una oferta De servicios Para la autonomía Económica La oficina De gestión social Presentó la estrategia Sendero Violeta Tiempo para ti mujer Esta iniciativa Socializada por la primera Gestora del municipio Milena Serrano Loaiza Que incluye servicios Del programa Equidad de género Llegará a todas Las comunas de Valledupar Donde las mujeres Accederán a servicios Ofrecidos por la casa Para la dignidad De la mujer Como cursos en muñequería Repostería Decoración en globos Manipulación de alimentos Primeros auxilios Servicio al cliente Entre otros certificados Por el servicio Nacional de aprendizaje SENA De igual manera Las beneficiadas Tendrán atención primaria En salud Consultorios jurídicos Apoyo psicosocial Y espacios dedicados Al embellecimiento personal Estamos en la estrategia Sendero Violeta Tiempo para ti mujer Una estrategia que busca Brindarle a las mujeres Del municipio de Valledupar Y sus corregimientos Las herramientas Para que tengan conocimiento En cuanto a las rutas De atención En violencia de género Para darle herramientas De capacitación Fortalecimiento En emprendimientos Estamos apostando Estamos apostando Por la autonomía Económica Para que ellas Puedan sobrellevar Sus hogares Estamos apostando Para redistribuir Las cargas del hogar En temas de sistemas De cuidado De sus familiares Niños en condiciones De discapacidad Adulto mayor Queremos que las mujeres Queremos que las mujeres Se sientan amadas Respetadas Desde la administración De nuestro alcalde Ernesto Rosco Las mujeres Siguen siendo Un tema muy importante En la restitución De sus derechos De violencia de género Seguimos trabajando Para que cada día Más mujeres Se empoderen Para que cada día Más mujeres Crezcan en su autoestima Para que tengan Conocimiento De todo lo que La administración Municipal Tiene para ellas Nos parece Una estrategia Muy importante Dado A que Últimamente El alto índice Que tenemos Tanto de violencia Intrafamiliar Como connotaciones De la mujer A que tenga Un tema De emprendimiento Hace De que Esta sea Una gran estrategia Y que nosotras Las mujeres Podamos propender En capacitarnos En desarrollo Personal En tener Ideas básicas Para los emprendimientos Y ser Autosostenibles Aquí en nuestra Comuna 5 Estamos agradecidos De verdad Porque todas Las mujeres Hacen de que Cada día más Esto sea visible Esta estrategia Que hace La administración En cabeza De nuestra Primera Pero también En concordancia Con la coordinación De género Hace lo más bonito Posible Para que Nosotras las mujeres Seamos Capacitadas Seamos Autosuficientes Pero creamos En nosotras Y que esa violencia De género Mitigue Se mitigue Una vez por todas En nuestro municipio No queremos Vás violencia De género En nuestro municipio Me parece Súper espectacular Y excelente Porque siempre Nos tengan en cuenta Nos ayudan A reflexionar A seguir adelante Me parece Súper espectacular Le doy agradecimiento A la gestora social Por este evento Que nos hizo Y por siempre Tenernos en cuenta Excelente actividad Agradecidas Con nuestro alcalde Con nuestra primera dama Y con los funcionarios De gestión social Por tenernos en cuenta Maravillosa Porque de verdad Que habemos muchas mujeres Que solamente necesitamos El apoyo Para empoderarnos En sí De nuestras capacidades Porque sí podemos Le damos gracias a Dios Por permitirnos estar En este lugar En este lanzamiento De Sendero Violeta Es gestionado Organizado por nuestra Primera dama Nuestro alcalde Valledupar Néstor Ojo Para el maltrato Contra la mujer Hoy ha sido Un día Recreativo Donde nos trajeron Una unidad médica De odontología Tenemos el emprendimiento Hoy De la Casa de la Dignidad Para todas las mujeres De Valledupar Y su corregimiento Que va a ser un beneficio En emprendimiento Para así poder Salir adelante Y sacar Nuestras familias adelante En la mañana Del 17 de septiembre La organización De los Latin Grammy Anunció la lista De nominados De la edición Número 25 Entre la cual Fue incluido El cantautor colombiano Omar Geles Quien falleció El pasado 21 de mayo Por cuenta De una falla cardíaca El exintegrante De Los Diablitos Fue nominado En la categoría Mejor álbum De cumbia vallenato Por De la 1 a la 1000 Primera temporada Este proyecto Que resultó ser El último lanzamiento De Omar Geles En vida Incluye canciones como Te esperaré Ok Y 20 vidas más De ese modo El trabajo Del famoso compositor Competirá con Tamalo De su amigo Silvestre Dangont Se agradece De la agrupación Mexicana Los Ángeles Azules Vallenatos Pa' Enamorar De Osmar Pérez Y Genio Gámez Y la sociedad De la cumbia Big Band Live De Puerto Candelaria El próximo 21 y 22 de septiembre Se realizará La Copa de Patinaje Andrea Cañón En el patinódromo Elías Ochoa Daza De Valledupar Donde se espera La participación De 800 patinadores De todo el país Incluyendo niños Desde los 3 años Hasta profesionales Este evento Impulsado por el alcalde Ernesto Orozco Y organizado por el Inder De Valledupar Busca proyectar El patinaje En la región Y consolidar A la ciudad Como un referente Deportivo El gobierno municipal Del alcalde Ernesto Orozco Le sigue apostando A la promoción Y al apoyo De eventos deportivos De talla nacional En Valledupar En este sentido Los días 21 y 22 de septiembre El patinódromo Elías Ochoa Daza En Valledupar Será el escenario De la Copa de Patinaje Andrea Cañón Un evento Que reunirá A cerca de 800 patinadores Recreativos Y competitivos Provenientes De diferentes clubes Y escuelas de patinaje De toda Colombia La actividad Que comenzará A las 8 de la mañana De este sábado Contará con la presencia De patinadores Desde los 3 años de edad Hasta nivel Semiprofesional Y profesional Representando a ciudades Como Cartagena Santa Marta Barranquilla Valledupar Y de los departamentos De La Guajira El Cesar Este evento Que busca proyectar Y fortalecer El patinaje En la región Cuenta con el apoyo Del instituto de deporte Recreación Y actividad física De Valledupar Con la organización De este evento Valledupar Refuerza su compromiso De seguir promoviendo El deporte Y el desarrollo De nuevas generaciones De atletas Internos De la penitenciaría De alta Y mediana seguridad Conocida como La Tramacúa De Valledupar Participaron En el proyecto De reinserción social Denominado Semillas de Vida Una iniciativa Que busca transformar Las vidas De los reos A través del aprendizaje Y el trabajo En diversas áreas Productivas El proyecto Incluye talleres De evanistería Granja Ornamentación Y confecciones Asimismo Se celebró La fiesta De la Virgen De las Mercedes Resaltando La importancia De dicho proyecto Yo quisiera Dejarles Un mensaje Muy corto La cárcel No son Cuatro paredes La cárcel Está en nuestra mente La cárcel La tenemos Aquí Incluso Quienes No hemos Entrado A una cárcel Apagar A pagar Algún delito Un tiempo Por un delito Podemos estar Más encarcelados Que cualquier Otra Así que Una felicitación Inmensa Para todos Los que tienen La mente abierta Y no encarcelada Lo primero Lo primero Ha sido Una visita Muy emotiva Atendiendo Una invitación Del mayor Carlos Molina Director Del instituto Penitenciario De la cárcel De máxima Y mediana Seguridad De Valledupar Con ocasión De la fiesta De la virgen De las mercedes Del día De la virgen De las mercedes Pero también Con el ánimo De conocer El trabajo Que se viene Haciendo aquí Un trabajo Social Gigante Hay que reconocerle Al mayor Molina Porque es un tema De resocialización De los reclusos Y un trabajo Que se está Viendo Hemos conocido aquí Los cuatro talleres Que tienen De metalmecánica De banistería De modistería La granja Que tienen El rancho Donde ellos mismos Preparan sus alimentos En fin Es un tema De la verdad De admirar Que con poca materia Prima puedan producir Tanto Pero sobre todo El efecto que tiene Eso en la resocialización De estos De estas personas Que algún día Cometieron un error Y que tienen la oportunidad De resarcirlo Ante la sociedad ¿Con qué compromiso Se va usted aquí? Bueno la verdad Nosotros nos vamos Hemos tomado Muchas notas Hemos aprendido También Nos han enseñado aquí A que la productividad Es así Con poquito Hacer Bastante Creo que aquí Hay un tema Humano muy grande Pero también Hay unos temas Muy interesantes De proyectos Creo que hay unos temas De sostenibilidad Que se pueden hacer aquí Hay unos compromisos Que hicimos con él Con el tema De poder invitarlos A la expoferia Porque aquí hay unos Unos genios Tallando la madera Que hacen unas artesanías Espectaculares Creemos que pueden Pueden ser un punto Importante En uno de los stands De la expo Con Fasesar En la medida Que lo hagamos Y sentarnos a hacer Otro tipo de cosas Porque hay aquí Incluso maquilas En patronaje industrial Que eso es importante Y creo que vale la pena Que los conozcan También otras empresas En la escuad Mi enfoque diferencial Es afrodescendiente Nos dedicamos A hacer artesanía Como por ejemplo Los bolsos A mochilas Con los arhuacos Que con ellos Parte de arhuaca Hacemos de todas Cruzas También con el enfoque Diferencial De géneros Transgéneros También estamos Ahí con ellos También nos ayudan Con los de la tercera Ará Con los señores Ellos también Tienen capacidad De hacer Mucha artesanía Pero no tenemos Sino que lo malo Que no tenemos Como se dice El material ¿Cómo ha sido el acompañamiento De las autoridades Frente a este proyecto? ¿Cómo te has tratado? Pues bien Gracias a Dios Bien Nos han dado moral Moral Motivación Muy buenos días Mi nombre es Mi nombre es Doctor Gio Crespo Torres Soy indígena Vengo de la comunidad De Guatapurí Un resguardo Que somos de los indígenas Cancuamo Y me dedico a hacer esto Hago estas tortuguitas Esto lo hacemos aquí Para sobrevivir Porque somos gente Que somos pobres Que cuando caemos acá No tenemos con qué sustentarnos Entonces esto lo hacemos Para sobrevivir nosotros Y con eso ayudamos A nuestras familias Que están allá en la casa Hacemos estas mochilitas Las hacemos nosotros acá Y con esto sobrevivimos Y dándole gracias a Dios Que nos da inteligencia Y sabiduría cada día más Y poder aprender Y representar A la india indígena O sea No dejar acabar La india indígena Porque se ha venido Perdiendo mucho la tradición Y entonces yo como indio Indígena que soy Cancuamo Pertenezco a la comunidad De Guatapurí Que es un resguardo De la Sierra Nevada De Santa Marta El proyecto ECORSA Liderado por la Universidad Nacional de Colombia Busca transformar La comunicación Entre las cadenas Productivas agrícolas En comunidades rurales De la ecoregión De la Ciénaga De Zapatosa En el departamento Del Cesar A través de la implementación De tecnología avanzada Este proyecto Beneficiará a más de 8.500 habitantes De la zona El proyecto Es un proyecto De transferencia De conocimiento Y tecnología Para mejorar Las cadenas productivas De estos siete municipios De la Sierra Nevada De la Zapatosa Y para darle opciones Distintas Digamos A vivir solamente Productos del sector Primario Los beneficiarios Los proyectos Digamos Los municipios Beneficiarios Son el Paso Astrea Chimichagua Tamalameque Pailitas Curumani Y Chiriguana El proyecto Ya está en la parte Final De cierre Ya prácticamente Ya toda la línea Digamos Ya entregaron Ya todos sus productos Y estamos Digamos Ya en la parte De rendición De cuentos Con la comunidad Son El proyecto Planteó Los siguientes productos Tres documentos De planeación Para digamos Plantear Política pública Alrededor del Estrector productivo Las cadenas productivas 20 torres De telecomunicaciones Que integran Un sistema De conectividad Gratuito Siete servicios De transferencias A la comunidad Donde ahí Digamos Hemos la transferencia De conocimiento Y de tecnología A la comunidad Esa alfabetización Digital A los productores Para que mejoren Y articulen mejor Sus procesos productivos Y tres artículos De investigación Porque igual También es un proyecto De investigación Donde digamos Se valida Todo esto que se hizo Con la comunidad Por pares científicos La inversión directa Por parte del proyecto Es del sistema General de regalía Con casi Ocho mil millones De pesos Y los otros mil Para un total De mil Son de contrapartida Por parte De las instituciones Aliadas El proyecto Tenía un objetivo De ocho mil 500 personas Beneficiarias Y digamos Entre ellas Lo que digamos Ese gran Número Como lo logramos Ha sido con el sistema De conectividad A través del servicio De internet O sea Nosotros ya tenemos Registros De cuantos han sido Los usuarios Por cada municipio Y empezamos Digamos Ordenar esa información Y suministrarla También a las alcaldías Para que eso sea Un motivo más Para la sostenibilidad Al sistema de conectividad Pero también digamos Con los talleres Que hemos realizado Con Con todas las capacitaciones Todas esas personas También suman Como a ese Gran número De personas Beneficiarias Que son más De ocho mil 500 Pues en el momento Actual Estamos en negociación Con la agencia De renovación Del territorio En el cual La universidad nacional Se compromete A apoyar Los procesos De formulación De veinticinco Comunidades Entre la sierra Nevada De Santa Marta Y la serranía Del Perijá Entonces Estamos en el proceso De formulación De ese proyecto Es muy importante Y vamos a tener Un convenio Para poderlo llevar A cabo De dos mil millones De pesos Pues es muy Demostrativo De la capacidad De intervención De la universidad Con los territorios De acoger La posibilidad Del trabajo conjunto Entre el conocimiento Científico Que tiene su profesorado Y toda la posibilidad De partir De ese conocimiento Ancestral Que tienen Las comunidades Como lo mencionaba Antes Es el diálogo De saberes Lo que hemos puesto En marcha En este proceso Bajo las políticas De la dirección general En el horizonte De seguridad ciudadana Urbana Y en el marco De la operación Caribe El departamento De policía Cesar Se permite informar 55 capturas Por diferentes delitos 14 de ellas Por el delito De fabricación Tráfico O porte Armas De fuego O municiones 10 capturas Por el delito De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes 3 capturas Por el delito De lesiones Personales 2 capturas Por el delito De homicidio 2 capturas Por el delito A entidades Comerciales 2 capturas Por el delito De extorsión Además Se logró La importación De 13 armas De fuego 3 armas Traumáticas 03 granadas De fragmentación 42 armas Blancas Y 10.311 gramos De estupefacientes Con estos resultados Operativos Se logra garantizar La convivencia Y seguridad De todos los habitantes Del Cesar Seguimos invitando A la comunidad A que continúen Denunciando Cualquier hecho Delictivo A nuestras líneas De atención Su colaboración Es fundamental Para mantener Un entorno Seguro Música 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 CC por Antarctica Films Argentina